El día de hoy les tengo un tema muy interesante enfocado al área de la rodilla, que es donde más subimos la parte de lesiones. Este tema va enfocado a la prevención de lesiones, que son movimientos simples, son cinco movimientos simples, que permiten lo que es una buena elasticidad, un buen fortalecimiento y como tal una buena prevención de lesiones. El movimiento se realiza, piernas al ancho de los hombros, brazos extendidos, respiro profundo, inhalo, doy un paso, alineo, bajo completo y suelto el aire. Dos segundos, subo, siguiente paso, alineo, regreso. El siguiente movimiento es un desplante lateral. Subimos rodilla, equilibramos hacia un lado, recorremos que la punta de los pies siempre tiene que mantenerse recta, la espalda recta y la rodilla alineada con la punta del pie. Flexiono, cadera atrás, flexiono, cadera atrás y empujo con la pierna contraria hacia el lado que estoy en. Es llevar la pierna completamente extendida hacia enfrente y tener la mano contraria para tocar la punta del pie. Es decir, el movimiento hacia adelante, regreso, mantenemos, paso, cruzo, paso, cruzo. Mantenemos la espalda recta, vista siempre al frente y tratamos de cruzar. La posición inicial va a ser puños encontrados, codos arriba para mantener el esternón recto y la espalda completamente recta. El abdomen se estira y la espalda baja también se estira y se contrae completamente. Hacemos un movimiento hacia adelante, apoyo rodilla, giro hacia un lado, regreso, giro hacia el otro, regresamos posición inicial. Voy para enfrente, giro hacia un lado, regreso, giro hacia el otro, posición inicial. Bien, recordemos que el movimiento siempre va hacia adelante, vista frente, giramos a un lado, estiramos la parte del cuárdicep, giramos el otro, estiramos la parte del facialata. El último movimiento que vamos a realizar es una flexión hacia enfrente de la rodilla. Es movimiento igual, la parte inicial, piernas al ancho de los hombros, espalda recta, llevamos rodilla hacia enfrente, abrazamos rodilla, paso, espalda recta, subo, paso, espalda recta, subo, espalda recta, trato de llevar la rodilla al pecho para estirar toda la parte posterior. Desde la parte de glúteo, la parte de isquiotibiales y la parte de ligamentos, tanto el cruzado anterior como los ligamentos colaterales. Este tipo de programas nos sirven para lo que es la prevención de lesiones, enfocándonos directamente a inicio y al final de cada sesión. A inicio con un buen calentamiento, elevando la frecuencia cardíaca, fortalecimiento de la zona muscular y también trabajamos la zona proprioceptiva, que es la zona del equilibrio. Y nos sirve al finalizar la sesión para relajar, realizar la frecuencia cardíaca normal y también tener un buen tono muscular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!